Bueno, pues hay una fiesta de lujo en Marbella. Yo creo que en todas ellas está Manuel Espinosa, que es diseñador de joyas y a nosotros nos encanta. También ha colaborado en muchas galas benéficas y ha hecho unos desfiles siempre que han lucido precioso, muy bonito y con su propio estilo. Vamos a hablar con él porque hoy en esta fiesta que da Rebeca, con los amigos, está en la televisión alemana, pues también va a ser un desfile con joyas y también hay ropa de otra diseñadora. Pero a mí me gustaría resaltar qué tipo de joyas o qué ha pensado para esta ocasión, que también es especial, una fiesta distinta, pero bueno, muy bonita también. Manuel Espinosa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Elena. Pues aquí como siempre colaborando en las fiestas importantes de Marbella. Y como tú bien has dicho, hoy voy a colaborar haciendo un desfile y voy a presentar las nuevas colecciones y he hecho un poquito la representación de todas las colecciones que tengo, que es la colección de oro, con piedras preciosas, la colección de plata, una colección de plata muy bonita, con mucho peso, cadena, que está muy de moda ahora para el verano, y la colección de brillante, como no, y así un poquito de colorido y representando las colecciones para que el público que asista hoy pueda ver un poco todo lo que pueda encontrar en la tienda, en mi tienda. Manuel, ¿les has pensado, por ejemplo, que igual aquí hay gente más joven, personas ya de una cierta edad, o no tienen nada que ver? ¿Una joya le va a cualquier edad, a cualquier persona? ¿O has pensado en eso? ¿Has tenido en cuenta el ambiente que había? Por eso he querido hacer una representación de todo el producto, bueno, una pequeña representación en cada conjunto que voy a desfilar, de las colecciones que tengo, entonces cada persona que vea el desfile se verá representado en una de las colecciones. Tengo la colección plata, esta que es todo cadenas con eslabones muy grandes, que es todo muy juvenil, muy moderno, que seguramente el público joven se verá muy representado. La colección de brillante es más clásica, también se verá representado gente más mayor, o gente que esté pensando en casarse, o en el marido, aquel que le quiera regalar un diamante a su mujer. Y con esta pequeña muestra que voy a hacer, yo creo que puede encantar las diferentes colecciones que hay. Bueno, también ahora con estas dos morenitas, también igual te petes más, y con no en platino, en plata, que en oro, aunque eso es para siempre. Y bueno, después del desfile que vamos a ver dentro de un ratito, ¿esa misma colección podremos verla en la joyería? ¿Estará ahí expuesta para que todo el mundo pueda verla? Sí, por supuesto, esta colección la he extraído de mi tienda, he seleccionado conjuntos, coordinando los pendientes, gargantilla, pulsera y anillo, para hacer colecciones y exhibirla aquí. O sea, inmediatamente que los espectadores lo vean en televisión pueden venir a la tienda a comprarla. Hablarla más de cerca, que se apreciará mucho mejor, y además con la simpatía de Manuel, que os va a atender divinamente. Pues solo nos queda recordar dónde está la tienda, o si no, un correo electrónico, que va a quedar mejor para que estáis en contacto con Manuel Espinosa, que es el diseñador. Bueno, la tienda está en la avenida Miguel Cano, número 7, muy cerquita de Cafeteria Marbella, y la página web manuelespinosa.com. Ah, sí, enhorabuena una vez más, el último desfile, tengo que darte la enhorabuena, porque hiciste dos desfiles en un mismo día, que si ya es trabajo hacer uno, dos en el mismo día. Es que además es un diseñador muy valiente, que se atreve con todo. Pero fueron los dos distintos por completo, y fue genial. No sé con cuál me quedaría con los dos, porque los dos fueron preciosos. Enhorabuena, por eso dos desfiles que hiciste tiempo récord en un mismo día. Muchas gracias.